La movilización anunciada por seguidores de Luis Fernando Camacho para este 28 de diciembre recordando un año del encarcelamiento de su gobernador. Bueno, yo creo que es una forma de querer manipular la sociedad cruceña con una aparente defensa del gobernador de Santa Cruz. Quiero aclarar que Camacho no está preso por ser gobernador de Santa Cruz. Está preso porque ha incurrido, aparentemente, será la justicia la que se encargue de definir, en delitos gravísimos, por supuesto, como son los actos luctuosos del año 2019, donde terminaron con muchos muertos, muchos heridos. Fue cómplice de un gobierno nefasto, corrupto, incapaz, muy en la cabeza de Yanine Áñez. Y posteriormente, cuando 36 días, estuvo secuestrada prácticamente en Santa Cruz. Vemos y calificamos de una marcha innecesaria, porque prácticamente, obviamente, si bien el señor Camacho está detenido, es por los hechos que ha cometido, por las incitaciones que ha hecho en el 2019, y las diferentes convulsiones que ha generado, ¿no? Recordemos que el año pasado ha habido la quema de la fiscalía, que hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? También hubo intentos de toma del comando, y se han quemado también varias instituciones. Entonces, esperemos que el día de mañana su movilización o su marcha sea, pues, pacífica. Lo que preocupa, tal vez, es que normalmente este tipo de anuncios genera zozobra a la población. Pero hay que decir a la población que la población tiene que estar tranquila, porque prácticamente hay un ente, que es la justicia, que tarde o temprano va a llegar, como lo que ha sucedido con el señor Camacho.